El lugar que se creó en el gobierno y por primera vez en Europa va a constituir con toda seguridad la definitiva rampa de alojamiento y reconocimiento de la economía social en España, en Europa y en todo el mundo. Buenos días, oportunidades, representantes, amigas y amigos de la economía social. Decía Nelson Mandela que muchas cosas parecen imposibles hasta que se hacen. Y tenía razón. Este foro es un buen ejemplo de ello. Hoy la economía social demuestra en Bilbao su fortaleza, su realidad y sus sueños. Hoy asistimos a un acto único con más de 1.700 personas de más de 80 países que pondremos voz y letra a millones de personas que están comprometidas con construir un mundo mejor desde la economía social. Que están trabajando, estamos trabajando por un modelo de desarrollo económico que sitúa a las personas en el centro. Donde la inclusión y la participación y el crecimiento justo y sostenible van de la mano. Y que da respuesta a los retos globales, como por ejemplo los objetivos de desarrollo sostenible en Naciones Unidas. Es un honor poder dirigirme a todos ustedes en nombre de Social Economy y el CEPES. Las organizaciones que represento y a las que damos voz a cerca de 3 millones de empresas y entidades de la economía social en Europa. Un tejido que representa el 10% de todas las empresas europeas. Que produce el 8% del PIB de la Unión. Y que emplea el 6% de la población activa en Europa, más de 13 millones y medio de puestos de trabajo. La economía social, como decíamos en un vídeo en Madrid el año pasado, es una historia de éxito en la Unión Europea. Un actor comprometido con el progreso económico y social de todas las personas que viven en Europa, pero también en todo el mundo. Porque promueve y crea un empleo de calidad, reduce las desigualdades, genera oportunidades para las personas, intenta que nadie se quede atrás, contribuye a la transición energética y asegura el desarrollo sostenible de los territorios. Es un factor de competitividad y desarrollo empresarial que aporta, además, soluciones tecnológicas e innovaciones sociales por y para las personas. La economía social vive hoy un momento fascinante en la Unión Europea. En mayo del año pasado, Madrid anunció la Cumbre Europea de Economía Social. En ella se han visitado casi todas las instituciones europeas, 11 gobiernos y más de 400 líderes de toda Europa. Hubo una habilidad entre todos ellos de reconocer que la economía social es un modelo de empresa estratégico para asegurar la cohesión social y económica. Los gobiernos participantes reivindicaron en Madrid la necesidad de que Europa y sus estados desarrollaran un plan de acción europeo para impulsar la economía social. Propuesta que en octubre trasladamos al vicepresidente y a las comisarias de Empleo y Empresa de la Comisión Europea, junto con el Intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo y su co-presidente James Nielsen, a quien quiero recordar expresamente en este momento, y solicitaron el vicepresidente y la comisaria de enamoración de una propuesta de plan de acción europeo para la economía social. Hoy, cuando es innegable el compromiso de todas las instituciones europeas y los estados por este modelo de empresa, Social Economía Europeo vuelve a tomar la iniciativa y es para mí un honor y un placer anunciar aquí en Bilbao que Social Economía va a presentar al Intergrupo y al vicepresidente de la Comisión Europea esta propuesta de plan de acción para la economía social. Un plan que consolide e incremente las medidas que existen actualmente y que sirva para dotar a la Unión Europea de un ecosistema de fomento de la economía social, que reconozca e incorpore a la economía social como un acto transversal de todas las políticas de desarrollo económico de la Unión Europea, que establezca un entorno más favorable para que estas empresas y entidades puedan contribuir de manera más eficaz a los objetivos sociales y económicos de la Unión, que refuerce la acción coordinada en favor del sector por parte de todas las administraciones involucradas en el fomento de la economía social y que ayude a aquellos estados, regiones o instituciones que apuestan por este modelo de empresa a establecer políticas para su fomento y que refuerce las que ya están en marcha, como por ejemplo en el caso de España y la estrategia española de la economía social, que además cuenta con el apoyo manifiesto del Gobierno para desarrollarla y potenciarla. Estos son los cuatro grandes ejes en torno a los cuales se articulan 20 medidas y 64 acciones consensuadas entre todos los miembros de Social Economy Europe, que refuerzan un actor que está dando soluciones a retos europeos y globales, actuando allí donde la economía social aporta su verdadero valor en el territorio. Y esta debe ser una de las principales prioridades que van a marcar el trabajo nuestro aquí en Bilbao. Actuar coordinadamente a nivel global, europeo y estatal, cada uno desde nuestros ámbitos de actuación, desde nuestros ámbitos de responsabilidad, para que la economía social crezca y sea el actor clave de desarrollo sostenible en los territorios donde nacen y también para mejorar el entorno y la calidad de vida de las personas que los habitan. Ese es nuestro objetivo y ese es nuestro compromiso desde Social Economy. Quizás, le pida prestada la frase esta a la ministra, pero decía Miguel de Ordad que el talento gana partidos, pero los equipos son los diarios campeonatos y la economía social es un gran evento. Muchas gracias.